de la decepción del torneo. Cholos. Pumas. No, ya estaba Cholos. Es Pumas. Pumas fue semifinalista del torneo. Fue semifinalista del torneo anterior. Es Pumas la decepción del torneo. Sí, es el equipo que retrocede. Es el equipo que de acuerdo a su historia y de acuerdo también a los refuerzos. Claro, claro. La reforzaron. Hay que recordar que a Pumas llegaron Martínez, Piero Quispe, Funes Mori. Funes Mori y Leo Suárez. Y a Lía Avila no llegó. Y a Lía Avila. El equipo que tiene actualmente Pumas es mejor que el de la temporada anterior. De hecho, creo que fue el equipo, si no me equivoco, y no sé si están de acuerdo conmigo, que hizo mejor mercado de transferencias. Sí. O sea, porque cuando vimos cómo vendió, porque vendió al Toro Fernández, ¿no? Sí, sí. Y está lesionado. ¿Lo vendió en qué? En más de 10 millones de dólares. Así fue. Y se llevó a Funes Mori, a Quispe. Lo de Quispe fue, está haciendo algo, la verdad, desastroso. O sea, no encuentra el nivel y se habló y se mencionó que iba a ser una pieza importante. Lo de Leo Suárez, también un jugador que en América había dado buenos momentos, me parece que no termina por engancharse. Pero lo mete ayer 20 minutos. También el lema... Se tarda en los cambios. Cuando tiene que tomar más riesgos, está jugando en casa, la gente se lo exige, se te está acabando el torneo, Cruz Azul viene un poquito más precavido de lo que ha sido. Pues ve con todo. Ve con todo. Y aparte, decepción también porque la salida de Mohamed se da en algo extraño, ¿no? Se va después de hacer un muy buen torneo, deja a su auxiliar, se transforma en esto en una continuidad de proceso, que para mí no es. Ya en el momento en que se va su entrenador, no es lo mismo tener a Mohamed en la banca que tener al lema. Por más que hayan trabajado 20 mil años juntos, no se puede. Totalmente de acuerdo con ti. Es un nuevo proceso, pero se maneja como continuidad y no se ve la continuidad. Oye, Ruso, pero sí tendría que ser continuidad, ¿no? No es lo mismo, pero sí tendría que ser la continuidad de un proceso. Yo te pongo sobre la mesa. A mí me tocó trabajar con el Chelis poco tiempo en Puebla. Sí, señor. ¿Tú crees que es lo mismo la forma como pensamos? No, no es lo mismo. No, pero ahí te va. Piensa en diferente. No tenían tanto tiempo trabajando juntos como el de Mohamed. Pero piensa en diferente, Aldo. Pero dime si no le darías continuidad a cosas que ya venías haciendo con el grupo. Pero nunca va a ser lo mismo porque todos vemos diferente el fútbol. No, pero a ver. En detalles, incluso en las decisiones. Totalmente de acuerdo. Tú estás en la banca y tú no sabes lo que le pasa por la cabeza a Mohamed y a su auxiliar. Y al momento de tomar decisiones, el que toma la decisión es el entrenador. Es el técnico. El auxiliar puede sugerir alguna cosa, ¿cierto? Además, no hablando de cualquier entrenador. Estamos hablando de un hombre multicampeado. Bueno, entonces la vio muy mal Pumas. O sea, piquete de ojos a Pumas. No, no, no. Pumas compró continuidad. Claro, claro. Pero Mohamed seguro lo manejó así. Pumas hizo lo que... Yo creo que Mejía Barón hizo bien. Continuidad. Intentó tener una continuidad. Pero si era el Cidicino Rado, Aldo. Pero le vendieron la continuidad. Pero resulta... Para mí no es continuidad. Claro que no es continuidad. Pero resulta que el lema no es Mohamed. Correcto, pero también era muy difícil salir del mercado, encontrar un entrenador interesante para Pumas. ¿De acuerdo? Trataron de dejar el cuerpo técnico que llegó a semifinales. No es, obviamente, el lema no es Mohamed. Punto. Bueno, primero, uno no sabe las situaciones que esté pasando Mohamed y por las cuales se haya ido, ¿no? Realmente son situaciones personales que para juzgarlo desde aquí no tenemos todos los detalles, ¿no? Pero sí fue una salida abrupta. Sí. Y entiendo que ante la salida de Mohamed, el peso que tiene Mohamed en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional también, porque es un tipo que en Argentina ha tenido logros internacionales, no es el mismo que el lema. El lema es un novato como entrenador. Por más que ha tenido 20 años con Mohamed, 15 años con Mohamed. Está muy verde, ¿no? Como entrenador es otra cosa. Tienes que tomar decisiones, tienes que manejar un grupo, tienes que, en el día a día exigirte a resolver situaciones en la cancha, en la banca, nada que ver. Con todo respeto, yo creo que Mohamed, a mí me parece que Mohamed entendió la situación de que iba a ser muy difícil superar una semifinal. Es la realidad. Ah, pero el turco le da espalda para aguantar cualquier cosa. A ver, pero... ¿Tú crees que se fue por eso? Yo creo que él ya no vio más allá de este equipo. O no quiso, mira, yo incluso creo que fue generoso. Le cedió, para mí, le cedió a Mohamed la estafeta a Alema y vendieron esa continuidad. Sí. Para que dirigiera Alema. Así fue. Para mí. A ver, pero Pumas, a ver, Pumas no estaba contento con la salida de Mohamed. No, para nada. Pumas quería que no. Sí, claro, claro. O sea, lo de Alema fue una recomendación de Mohamed y le hicieron caso a Mohamed, lo que tú decías. Pero bueno, para mí era más complicado salir al mercado a buscar un entrenador para Pumas. Cierto. No es fácil encontrar un entrenador apropiado para Pumas. No, es complicado, es complicado. Siempre es complicado. Han sufrido mucho. Sí. Es dinero de cuatro. Pero bueno,